y hola mis amores cómo están todos espero que todos estén bien feliz sábado para todos estoy aquí estoy realizando una pasadera miren aquí es bastante grande aproximadamente casi un metro tiene esta casi un metro de largura y estoy haciéndola por aquí esta me va a tardar un poquito más de lo normal porque ésta es esta es una una pasadera que yo estoy haciendo esto es grande haciendo la voy a hacer de dos de dos colores combinarla con dos colores de la primera parte ya yo pasé la primera carrera completamente ahora estoy sellando en la primera la primera línea un poquito forzoso porque la tela es un poquito gruesa y ustedes saben que yo tengo este máquina casera mis amores para personas que no me conocen yo soy cintia este paulina y este es tu canal tus manos sonar mis amores aquí estoy realizando la primera vuelta la primera vuelta de un dedo y pueden ver le voy a pasar todo el conto alrededor aproximadamente un dedo después un dedo puede ser dos dedos a mí me gusta hacerlo con un dedo un dedo un dedo un dedo porque me gusta que el tapete me quede más imprimido más cerradito que las costuras no estén más anchas sino que todas estén de la misma anchura eso es la opción de cada una de ustedes cuando ustedes hagan cuando ustedes hagan su tapete a mí me gusta así porque me queda me queda mucho mejor me gusta más como queda aquí voy a continuar haciendo la primera línea tengo que hacerlo un poco despacio porque este mi tela es un poquito gruesa porque tengo hay que aprovechar todo lo que tenemos por ahí y yo esta tela la conseguí en una de mis cajas de mis cajones me gusta el color es como un cremita es como un cremita claro es un colorcito claro ya casi siempre utilizo de las oscuras y claritas también ahorita estoy sacando las que tengo más claras para irla combinando aquí estamos espero que ustedes también realicen sus tapetes las personas que no se han inscrito al canal que se inscriban le den un like le den un like y le den a la campanita para cada vez que yo subo un vídeo nuevo youtube le de la notificación de que subí un vídeo nuevo mis amores este tapete y de aquí lo pueden ver lo puse aquí está doble porque está es largo es grande ya un poquito más adelante lo voy a mostrar para que vean cómo terminó este tapete me quedo por lo general siempre grabo cuando pero hoy es sábado hoy quise hacer un vídeo está haciendo mucho calor hoy si está haciendo mucho calor normalmente yo nunca hago tapetes grandes así muy poco pero como tengo mucha tela estoy aprovechando todo recuerden que hay que aprovechar todo lo que uno tiene para ir haciendo sus tapetes ahora son aproximadamente las 12 del mediodía ya aquí es mediodía y decidí hacer este tapete de picos es una pasadera de aproximadamente un metro aquí estamos yo estoy probando esta tela es gruesa es tela de cortina mis amores recuerden que ustedes pueden utilizar todo lo que ustedes tengan cortinas sábanas un ancillo a coser comiencen ahí poco a poco a aprender paso por pasito al paso para que lo utilicen para su propio hogar para vender para un regalo para que se ganen un dinerito extra eso también ayuda principalmente para los gastos de la casa y todo lo demás bueno yo voy a seguir haciéndolo toda la costura por alrededor y ya les muestro mis amores aquí estoy terminando de hacer la segunda la segunda ronda de la costura aquí yo voy a hacer una, dos, tres, cuatro líneas cuatro rondas de esta misma costura de un centímetro aproximadamente un centímetro porque me gusta que quede bien tupidita la costura y después vamos a colocar el otro color en el centro y me estoy tardando un poquito por eso estoy pausando mucho el video porque es muy grande y la tela es muy gruesa y tengo que coser un poco despacio ustedes también mis amores ustedes también mis amores ahí pueden realizar este yo yo terminé el juego de tres que estaba haciendo ya gracias a Dios lo terminé voy a mostrarles que era este el anaranjado que ya ustedes habían visto este es uno que ya yo terminé este de tres colores de dos colores tiene su tapete pequeño que ahorita estoy haciendo jueguitos de cocina de cocina y de habitación es de tres piezas estos aquí están las dos y aquí está el más largo aquí está el más largo que son estos tres miren que cosita más bonita quedó miren que hermoso esos colores combinados quedaron bellísimos esos colores a mí me está gustando mucho hacerlos combinados así porque las clientas lo piden más así que con muchos colores pero de igual forma este también hago los coloridos tengo un proyecto para hacer uno colorido porque quiero quiero aprovechar todos los retazos que me quedan de todos los otros tapetes y lo quiero aprovechar todos normalmente yo cuando me pongo a coser este me gusta ver mis series de Corea son muy románticas son muy bonitas me gustan verlas me distraen me relaja la mente esto es ustedes saben que hacer tapete esto es un antidespresante a mí me gusta a mí me gusta mucho principalmente cuando estoy en la casa que estoy libre me gusta mucho miren como está quedando mis amores y aquí tengo una una, dos y tres ya tengo tres carreras de esta ahora vamos a continuar voy a terminar con esta de este lado y entonces seguimos este cosiendo el tapete bueno mis amores aquí tengo ya yo terminé este completamente de hacerle las ya las líneas una, dos, tres y cuatro como le había dicho que le iba a hacer una línea en cada lado alrededor ya está lista pero ahora este tengo esto esta tela ya cortada tengo azul es un poquito menos pesada y tengo esta que es un poquito más esto es un dorado como un en realidad es como un bronce no sé cuál de los dos colores usar pero creo que el dorado le va a ir mucho mejor creo que el dorado le va a ir mejor yo lo que pasa es que estoy tomando en cuenta que ya el tapete está pesado entonces quería hacerlo este con el azul pero como el azul es un tono claro él es un color más claro decidí hacerlo con el con el color dorado quiero realizarlo con el color dorado me tomé por ay se me cayeron disculpen disculpen me tomé por la opción de hacerlo con el dorado creo que con el dorado se va a ver mucho más bonito ya que el color dorado destaca más el color claro vamos a proceder ahora a hacerlo con el dorado este que está aquí es uno de los que ya yo había recortado porque iba a ser un tapete marrón con dorado pero a último momento cambié el color y lo hice marrón con amarillo que este dorado era el que iba a ser para el otro proyecto pero ya tomé la opción para para este vamos a realizar este todo el contorno todo el centro vamos a hacer una carrera solamente vamos a hacer una carrera de picos aquí en esta parte de aquí estaba pensando que lo iba a hacer más pequeño para que el pico me quedara así pero después me va a quedar esta parte de aquí vacía entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a realizar así y vamos a terminar el acabado de este tapete voy a cambiar los hilos voy a buscar un color que sea bastante parecido a este no sé si le pongo el naranja o el amarillo porque no tengo este color bronze no lo tengo los colores que tengo son estos pero no me van a no me van a servir para este porque no lo quiero hacer en blanco porque se va a ver mucho el color blanco creo que voy a utilizar creo que voy a utilizar este color o si no puedo usar el negro voy a cambiar los hilos y ya seguimos bueno mis amores yo opté por usar el color amarillo que es el que más cerca tengo este color este color es un amarillo raro aquí ese fue el que conseguí para para poder hacer este tapete vamos a continuar aquí a hacer la continuación de los picos yo lo estoy poniendo en el medio de dos de los dos picos aquí para que me quede el hilo el hilo no es muy del mismo color pero me va mejor con este estas tiras están cortadas aproximadamente de ya les digo tengo una regla por aquí este más largo este está cortado con 16 por 10 yo todas mis telas las corto para hacer mis picos mis tapetes de pico yo todas las corto 10 de ancho y 15 20 16 17 18 no importa la largura lo que importa más es la anchura mientras más largo es obviamente que el tapete cubre más a la hora de hacer la costura en el centro pero va a quedar muy bonito ya veo que está que va a quedar muy bonito este tapete con estos dos colores vamos a ver cómo queda yo voy a proceder a seguir cosiendo los picos están aquí en esta parte de abajo no voy a hacer los picos muy grandes los voy a hacer más pequeñitos más en la puntita para que quede más bonito porque como ya en la parte de arriba ya tiene los picos normales este ya vamos a hacerlo este tapete me va a quedar bien pesado porque como es grande me va a quedar pesado mire cómo va mire cómo está quedando ya esos dos colores están bien bonitos y después tengo que ver cuando termine de hacer las costuras a ver con cuál color cuál este con cuál centro voy a hacer el acabado en el centro vamos a ver qué combinación tengo dos opciones ahí vamos a ver cuál de ellas le ponemos cuál queda más bonita ustedes saben que yo no estoy acostumbrada hacer tapetes grandes porque yo siempre hago tapetes pequeños pero este me gustó ya yo lo tenía cortado me gustó este como hice el otro el azul yo no le había hecho este el video de cómo yo estaba haciendo el otro entonces decidí hacerlo con este para compartirlo con todos ustedes yo aquí ustedes están viendo que yo estoy sujetando el tapete por esta parte de aquí no estoy empujando no estoy empujando simplemente estoy ayudando a la máquina porque como las telas son gruesas estoy ayudando la máquina para que haga la costura un poquito más fácil para mí simplemente estoy ayudando a la máquina no estoy empujando simplemente es para que porque la parte de abajo como ya les dije está gruesa ustedes siempre se guían de esta parte cuando están haciendo los picos para que no les quede torcido o le quede uno más arriba uno más abajo siempre se fijan por esta línea de aquí que va haciendo los piquitos y van haciendo la línea justo hasta aquí todos para que le queden bien parejitos cuando estén haciendo los picos ese es mi guía así yo me guío de de los picos cuando lo estoy poniendo para no este hacerlo ni más largo ni más corto esa es la manera de yo guiarme para hacerlo muchas veces también me guío de de la línea de la línea que está aquí todo alrededor me guío de esa línea pero no siempre la línea te queda recta entonces tienes que tratar de que la línea de hacerlo lo más recto posible para que no te quede el tapete torcido de lado que después esté uno más largo uno más corto tienen que fijarse mucho en eso por ejemplo aquí en esta parte aquí en las curvas siempre tengo que guiarme siempre tengo que guiarme de la punta del pico este porque es más fácil para mí entonces a veces se dificulta un poco en la parte de aquí porque las curvas a veces están más adentro y el pico se te sale por el otro lado entonces en la curva aquí yo trato de que me quede precisamente aquí en el borde de la curva sigo costurando y ya regreso bueno aquí estamos nuevamente en línea vamos a seguir yo estoy aquí tomándome un mocha un mocha café con leche me encanta el café con leche sabroso vamos a continuar con con nuestra costura ya yo estoy aquí casi terminando la primera la última la última ronda de los piquitos aquí bueno mis amores ya hice todo completo le di la vuelta completa de los picos ahora vamos a hacer un dedo un dedo hasta llegar a esta parte de aquí del centro para poner este nuestro nuestro centro nuestro acabado voy a cortar aquí un poco el video este para hacer el siguiente paso de coser 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 ya ustedes saben este paso para que el video no se me haga muy largo para que vean la finalización del acabado de mi tapete ya regreso en un momento bueno mis amores yo escogí ya terminé de hacer mi ronda completa lo que vamos a hacer ahorita es ponerle el centro yo escogí este modelo este diseño porque como pueden ver me combina con los dos los dos colores de tela voy aquí a quitar estos hilitos están por aquí y voy a hacer la costura todo el alrededor estoy aquí preparándolo aquí para hacer mi costura voy a poner solamente unos alfileres aquí y en la parte de abajo solamente para sujetarlo aquí y vamos a hacer la costura del centro miren que bonito está quedando aquí yo hice una enmienda de dos pedazos este porque me quedaba un pedazo más corto que el otro como el tapete es un poco largo hice una unión para seguir haciendo esta parte este de aquí voy a terminar con el borde del centro y ya regreso bueno mis amores ya tengo mi tapete ya casi finalizado este tapete es grande pero ahí vamos ya casi estamos en esta parte de aquí está un poco gruesa la costura pero el tapete está quedando y ahora le voy a hacer una costura en el centro y el tapete está finalizado señores este tapete me quedó bellísimo este tapete yo lo hice por partes porque sucede eso que se me rompió la aguja pero ya yo había terminado gracias a Dios ya había terminado porque esto sucede y esto pasa porque está muy muy grueso aquí pueden ver mi aguja que se rompió que se rompió y eso que estoy utilizando una aguja de jeans pero como en esta parte está muy gruesa yo por terminar el tapete rápido lo que hice fue que lo cosí un poco más rápido y este me rompió la aguja pero no pasa nada eso siempre nos pasa eso siempre nos sucede que se nos rompe la aguja y aquí yo voy a cortarle estos hilitos que están aquí y les muestro lo bonito que quedó mi tapete mi tapete quedó bastante grueso aquí lo pueden ver miren que grande es el tapete mide un metro aproximadamente un metro aquí está miren que bonito me quedó quedó bien bonito el tapete espero que les guste espero que le den like y espero que se suscriban a mi canal miren como está en la parte de atrás solamente falta cortarle los hilitos y ya el tapete está listo miren que belleza mis amores espero que les haya gustado si les gustó que lo compartan que les den like que se suscriban al canal miren que lindo quedó mi tapete bueno mis amores esto es todo por el video de hoy un beso para todos ustedes los quiero mucho queden todos con Dios bye hasta un próximo video un próximo video